La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha adjudicado diversas obras por importe global de 164.000 euros. Entre los proyectos aprobados, la rehabilitación de Alcorques en el Grupo de Viviendas Vicente Galeana y en el residencial Nuevo Parque, así como la mejora del firme en algunas calles y caminos o el arreglo del acceso provisional a la calle Rusia desde el Camino Viejo de Alarco. Es una obra que lo reclamó la Asociación de Vecinos y que estábamos en proyecto de realizar. Cuando ellos fueron al pleno a llevar esta moción y que ya habíamos hablado con los vecinos, para qué es lo que podíamos hacer, ese tratamiento provisional que se puede hacer, y se va a arreglar el acceso provisional al Camino Viejo de Alarcos en la calle Rusia, que ya se ha adjudicado también y brevemente en esta semana, seguramente esta semana la que viene, esté comenzándose a hacer. Por otra parte, el portavoz del equipo de gobierno ha informado de la adjudicación de tres parcelas que el Consistoria ha enajenado en el polígono industrial avanzado, que permitirán la instalación de nuevas empresas que generarán empleo en la ciudad. Las empresas importantes quieren venir a Ciudad Real, incluso pagando el suelo, porque sabemos que hay muchos otros sitios en donde se les ofrece suelo incluso barato, pero aquí pagando el suelo porque tienen un valor añadido más, que es la ciudad, es la capital, es el motor del emprendimiento de toda la provincia y por lo tanto que hay un valor añadido para estas empresas. Pedro Martín ha señalado que lo recaudado por la venta de esas parcelas, que superan los 600.000 euros, podría destinarse a algún tipo de obras como la creación de una nueva nave para los servicios municipales. Por último, la Junta Local ha aprobado el proyecto de reforma de la planta baja de la casa consistorial para adecuarla como sala de exposiciones, así como la clasificación de ofertas para el suministro de 45 chalecos antibalas para la policía local.